En primer término quiero reconocer y agradecer a la Jefatura de Policía porque en los momentos angustiantes y cuando había un personal muy cansado combatiendo un incendio de hace muchísimos días, el más grande que ha tenido la provincia hasta la fecha, en ese momento sabíamos que teníamos un grupo de hombres aprestos para prestar su colaboración en cualquier lado de la provincia. Me comuniqué con el señor Jefe de Policía solicitándole apoyo y colaboración inmediatamente se puso a disposición como lo hicieron todos ustedes. En nombre de ustedes, a todos sus compañeros que están en el valle, agradecerle también al Jefe del Cuerpo de Departamento de Bomberos que también estuvo trabajando en territorio, estuvimos todos juntos en ese momento, destacar el esfuerzo, agradecer a la familia también porque sé que no es fácil que el familiar se vaya por muchos días a un lugar que sabemos que es muy complejo con un fuego que no se podía detener. Desde la gente del SPLIF estaba el comentario del trabajo comprometido y a la altura de la circunstancia del Cuerpo de Bomberos de Vietma. Lo mismo decía la gente del Sistema Nacional de Manejo de Fuego, en una primera instancia fueron como a una parte, a zonas frías del incendio, terminaron trabajando en primera línea y a la altura de la circunstancia. Se notó la tarea de ustedes, el compromiso diario, eso no se negocia y realmente se vio la actitud y el compromiso que tuvieron en el trabajo. El reconocimiento tanto de la secretaria como de la gobernadora, como de la autoridad legislativa de la zona andina de Bolsón, por el esfuerzo puesto de manifiesto, por el compromiso, por la responsabilidad. No nos tenemos que olvidar que acá hay parte del equipo, la otra parte del equipo es del Alto Valle. Así que muchas gracias por su compromiso, por su colaboración, por su responsabilidad y por estar a la altura de las circunstancias en estos momentos tan especiales.